Diablo, que chimba Diablo, que chimba Diablo, que chim, 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 chim 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 Diablo, que chimba Que estés tan rica, bebé Llegaste al party No fui lo único que lo noté Diablo, que chim, 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 chim Diablo, que chim, 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 ba Tú contas mi gahijo con los diablos No ni de ti es lo único que les hablo Con ese culo me tienen amarrado ¿Cómo me chinga cuando nadie te comparo? Mami, te muerde el cuello y te lambas hasta el ombligo Y después te arrancó los panties Valentino Te pongo en cuadro y te vienen con el demon Fue plan de yo cruzar camino Chima ya, lo estamos aquí celebrando Que tú haces pendejo, ya no se lo estás dando Porque ese to'o es mío ahora, es mío ahora Bebé, yo te la amo completar Te rompe el coral, ya lo que chima Que esta está rica, bebé Llega hasta el party, no fui el único que lo note Diablo que chim, 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 chimba, va Diablo que chim, 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 chimba Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llega hasta el party, no fui el único que lo note Diablo que chim, 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 chimba, va Diablo que chim, 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 chimba Tú eres la estero con la que quiero estar Siento que te conozco y de ti no sé nada Verte en la disco con solo llegar Le causaste envidia a todas las demás Y la verdad que es un descargo De lejos te vi bailando sola A los otros los mandaste a volar Y conmigo te quisiste quedar Tú y yo parecemos novios Y no somos nada Que alguien le diga al DJ, por favor, no pare Que esto apenas se empieza Mañana las fotos van a ser de prensa este y yo Y a lo que chimba, que está tan rica, bebé Llega hasta el party No fui el único que lo note Y a lo que chin, 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 va, va Y a lo que chin, 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 va Hasta muerte Gracias por ver el video